A ver, teatro conmemorativo del aniversario de DS, un viaje inolvidable. Mantén el volumen encendido y para una mejor experiencia de visualización, perfecto. Ya, voy a subirlo un poquito más a volumen. Yo creo que lo bajé demasiado. A ver, el 29 de 9 llegaste a otro mundo y te convenciste a ser un viajero de Teyban. Tu viaje para encontrar a tu hermano, a tu hermana. Perdida comenzó aquí. Has estado viajando durante 361 días. Rehíbe el viaje y recuerda tu mejor momento de Teybat. A ver. Me gusta el acto 1. Y ahí fue cuando pescamos a Paimon. El 29 dominaste el elemento Anemo, usando su poder junto a Paimon. Cuando derrotaste a los enemigos que encontraste el tutorial de Anemo, sí. ¡Ah, que es jugable! ¡Qué buena onda! Durante tu viaje derrotaste un total de 21.366 Healichurts. Los Healichurts tienen 3 objetos vialosos. Máscaras, flechas y cuernos. Claro, en este viaje es que también hay obstáculos. Más pequeños. En total se derrotó a 11.332 Slimes. Me llama la atención que no haya derrotado más Slimes. Tienen un degradado en el pelo en el negro, ¿no? No es un degradado. Él es el sombreado. Bueno, yo veo un sombreado en el pelo más que un degradado. La smooth face de Aether. ¡Oh, Timmy! Hasta antes del teatro, un total de 119 de tus palomas se convirtieron en carne de ave. Además, durante el viaje, el número total de porciones de pollo asado con miel que has preparado es de 580. ¿Será la espe... Pero, pero déjame leer. Pero déjame leer. Bienvenidos a la primera parada de esta aventura de viento y valentía. Hasta antes del teatro se ha abierto más de 480 cofres en Monstar. Nadie conoce la ubicación de los cofres mejor que tú. ¡Eh, Fischel! ¡Amy! Se acuerdan lo que van a aparecer todos los personajes, ¿no? Ahí está Diluc y Kaella. ¡Diona! Una de las especialidades más conocidas de Monstar es el vino hecho con agua del lago de Sidra. ¿Sabes quiénes son los cuatro borrachos de Monstar los que tanto se habla? Aparte de Bendy. Ay, puro inmune. Sí, es re lindo. Y el rememorar la cara de Smugfader. Puedes enfrentar monstruos, recoger flores y entregar comida. Puedes hacerlo... Puedes hacerlo de todo el stand back. Pero, por Dios. Entre la petición de Glorion. Todas las 18 porciones de semillas de diente de león. Ok. No me... Me gustaría que pudieras... Pasar vos el coso. Viento y poesía, libertad y amor. Esto es... Ok. Ok. Balada... Ah, que sí. Que tocamos todas las canciones de la arpa. Monstar fue bendecida por la corta Nemo, al igual que tuvo. El 13 del día la estatua reconoció tus esfuerzos. Someteste el nivel de estota a nivel 10. Cuando agarramos todos los Anemoculus. Todos los días sucede algo que en la catedral de Favonius puede mantener el orden. En total limpiaste dos montones de hojas para Albert y Víctor intentó persuadirte dos veces para unirte a los Fatui. Todavía Víctor me tiene que dar una misión de mundo, me parece. Si no estoy mal. Un viajero nunca se detiene. Tu próxima parada es... Liyue, ¿no? Es lo que corresponde. Oh, el archipiélago. A ver, de Monsta nos pasamos para Liyue. O sea, cronológicamente... Fue así. Después nos fuimos a Espina Dragón. Después apareció el archipiélago de Mazana Dorada. Y después ahora vino Inazuma. Espero que te dejen elegir. Está muy bien. A ver, a ver, a ver. El 39 llegaste a Liyue. La cuna de la mora. La moneda común de circulación en todo Teyvat. Durante tu viaje consumiste un total de 120.858.141 moras. Favon se pregunta cuántos usaste para alimentarla. ¡Ay, no! Eh, que si se pudiera alimentar a Favon le compraría comida. 120 millones. Casi 121 millones de moras, por Dios. La cara de Eder de Smokefay total me encanta. Y la cara de Paimon ahí súper ilusionada. Vamos hacia el oeste. Vamos para atrás. Y después vamos para adelante. A ver qué onda. Eh, déjase a la izquierda. Déjase al oeste. El 9 del día no lograste encontrar el libro perdido de Nona. Quizá muchas cosas están destinadas a nunca ser encontradas. ¿Se podía encontrar? Ese era el fantasma que estaba en el bosque, ¿no? Me parece. Convertiste en una... Ah, el evento este. Convertiste en una farola? ¿En una caja? ¿En un barril? En total participaste 18 veces en el evento Cazadores y Rebeldes. El prop hunt. Y obtuviste la victoria 10 veces. Mira. Más de 50% de victorias. Bastante bien. Ágil y cauteloso. El papel de rebelde te va bien. Como un rebelde tuviste un 69% de victorias. El combate más corto de Cazadores y Rebeldes que jugaste solo duró 44 segundos. El bando de los rebeldes obtuvo la victoria. No, no, no. Juntó persiguiendo a Kikiem. Buenísimo. Espera, tabibito. ¡Eh, Siam! El evento de las linternas. Oh, qué bonito. No importa dónde vengas. Todos pueden disfrutar del ritmo de las linternas. Durante el evento de tú y los habitantes de Libia liberaron 40 linternas en total. Y gasto 87 linternas celestes. ¿Esa linternas llevaban tus deseos más profundos? Espero que sí. ¡Eh, Siam! Aguante, Siam, loco. Que venga ya un evento de citas de Siam. Durante el ritmo de la linterna, la arena mecánica fue todo un éxito. Jugaste totalmente 27 partidas y ganaste 27 veces. Perfecto. En lugar de completar los desafíos con tus amigos, prefieres elaborar tu propia estrategia o tener... Sí, eso es verdad. Prefiero jugar solo. Cientos de mercancías, miles de barcos, vienen y valen muchos convenciones. No es tan fácil creerse una reputación en Libia, la ciudad de los contratos. El 14 del 12, después de mucho trabajo, alcanzaste el nivel 8 de reputación en Libia. Hasta antes del teatro has abierto 8870 cofres en Libia. Durante tu viaje aprendiste un total de 63 recetas. Entre ellas, el pollo cebo con miel, que es lo que más favorequé. Y no sé qué más decía ahí a la derecha. El líder del cristal es una flor antigua emblemática de Libia. ¿La recuerdas? El 11 del 11-20, con su estómago de un gran distudo por... Por cantarle una canción a un estrello hirichurler. A un estrello de Libia del cristal. Así... Cuando se le escuchó la voz a Aether cantando. Va tarareando. El 11 del 11, ritudo el ascenso de Libia, llevó a su fin y resistió un regalo por parte de Madame Pink, la relájate trea. Oh, a ver, a ver esto. Esto me interesa. El 27 del 4, conociste a Gordy. Desde entonces, tuviste tu propio hogar. Fabricaste un total de 747 decoraciones en tu mundo interior, alcanzando un rango de confianza 10 con Gordy. Hasta antes de esta presentación, un total de 7 viajeros han visitado tu mundo interior. El primero... ¡Eh, mirá! ¿Te acuerdas de él? ¿Quién será? Mirá vos. Fuiste mi primer visitante, Jeremy. Me acabo de dar cuenta que Paimon está sosteniendo un slime para meterlo al fuego. La cara de Aether, por Dios. El 20 del 7, con la ayuda de Beidou y Kazuha, llegaste a una nueva parada de tu aventura, Inazuma, la tierra del trueno. ¡Eh, Sayu! Estaría bueno que Paimon te ayudara con esos puzzles, ¿eh? A ver si puedo tocar algo más, porque acá se puede tocar a... ¡Ah, mirá! Son Maester Egg. Aunque creo que no se puede despertar, ¿no? ¡Ay, qué linda! Hasta antes del teatro, has abierto más de 486... 3, ofrecen Inazuma. Inazuma está llena de peligros. El 16 de agosto de 2021 experimentaste el poder de la zona eléctrica por primera vez. Hasta antes de esta presentación, has aumentado el nivel de gracia del cerezo sagrado a nivel 30 y el nivel de electrogramos a nivel 10. ¿Este nuevo compañero de aventuras es mejor que Paimon? ¡Qué bonito! ¡Oh! Shimisha. Con las estrellitas. El 26 de julio disfrutaste de los fuegos artificiales con Shimisha. Los colores y las formas de los intervalos de disparo tienen diferentes significados. O sea, la música es re linda, ¿eh? ¡Eh, mirá! ¿Quién está ahí? La editorial de Inazuma es un nuevo asalto para los amantes de su endurante de un beijo. Colocionaste un total de 137 libros. El 21 de julio conociste oficialmente a Taroumaru, el dueño de la casa de té del parrito. Hasta antes de esta presentación has alcanzado el nivel 8 de reputación en Inazuma. Quizás algún día también puedas convertirte en intermediario de Inazuma. ¡Hola, Gab! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bienvenido. La Yobun. ¡Eh, Sara! Hasta antes del teatro has recolectado 150 electroculus. Continúa así. Y más que faltan. Y más que faltan todavía. En este viaje lograste calmar al dragón de Mondstadt. Fuiste testigo de ahorita del ascenso en Libia. Ahí me emocioné. Y escuchaste lo deseo de los habitantes de Inazuma. ¿Cuál será tu próxima parada? ¿Con quiénes te encontrarás? Siempre recordar dónde empezaste y dónde estás ahora en el juego. No sé. Por alguna razón me emociona mucho. Y acá esto va a ser pura nostalgia. No sé qué le pasó a mi PS4. ¡No! Espero que no sea nada grave y que solamente con dejarla un rato apagada después lo vas a prender y te ande. Es un derrón. Decime una consola. Desde que... Desde que... Desde que tocó en 7 tu viaje en Teybat. ¡Ah! Pero déjame leer. Sopristo el nivel 8 de Inazuma. Por primera vez. El 29 del 10. ¡Ay! Pero pasa muy rápido todo. ¿Dónde está el equipo? Durante este equipo. ¿Qué hace el nivel de abajo? ¡Pero la puta madre! ¡Déjame leer! Dilu es tu compañero favorito. Pero... ¡La puta madre! 310... Por Dios. ¡Por Dios! Pero pasan muy rápido los textos. Déjame pasarlos a mí. Quiero leer tranquilo. Voy a tener que ver esto 40 veces. Problema de software. ¡Ah! Ahí ya es una caja. Cuando se actualiza. Hay esas cosas que a veces hay actualizaciones corruptas. Es un garrón. Más de mil cofres abiertos. El top 10% que cazaron a mayor número de palomas son un total de Américas jugadores. Ok. Los top 10% que derrotaron a más gilchur son un total de Américas jugadores. Calculo que acá le falta la variable, ¿no? La variable que ponga el contador. Pero bueno. Estos 10% que derrotaron a más gilchur son un total de Américas. Alcanzaron el rango de confianza 10 con el espíritu de la tetera. Dejaron su huella en todas partes. Lo que eran todos los puntos de transporte y todos los dominios. Comete un mejero y emprenda tu viaje con Paimon. Comete hasta el nivel 3 del... Comete hasta en la sala 3 de la misma 12. Comete a todas las estrellas. Más de un millón de... No, más de 10 millones de moras gastadas. ¿Durante este viaje te caíste por un sinfín de razones extrañas? Iniciar una sesión por más de 300 días, sí. Coleccionaste más de 25 tarjetas. ¿Y esto qué es? Cualicaste todos los encuentros y alejaste todos los finales posibles. Ah, esto todavía me falta. Cierto, tendría que haberlo hecho esto. Me faltan un par nomás. Prueba de todos los libros, me faltan un par. Cocinaste con éxito todas las licencias actuales que existen en Teybat. Todavía no. Bueno, no me faltaron tantas cosas, ¿eh? Esto es porque me dormí. Porque no me apetecía hacer la cita de Razor y de Chongyun. Los libros me faltan muy poquitos. Lo que pasa es que en cada actualización van volviendo más. Y esto, bueno, hay algunas recetas que todavía creo que no tengo, me parece. Lo re limitaron la ganancia de este evento, ¿eh? Voy a agarrar los cristales. Creo que ya no puedo hacer más, ¿no? Pero puedo reclamar, puedo copiar esto. Y ahora lo comparto en un par de grupos. Quiero ver otra vez el tema de... De cuando elegí para dónde ir, quiero ver lo de manzana dorada. Cuarenta, cuarenta, una tiradita. A ver, creo que era acá, ¿no? De paso, quiero leer un par de carteles acá, esto. Que el cartel de la derecha que sale ahora no lo... No lo llegué a leer porque pasó muy rápido el texto. 580 pollos. Además de las palomas, los patos tampoco escaparon de tu manzana. Ayudar a Timmy a darle de comer, mataste cinco patos. No importa cómo te disculpe, parece que Timmy no está dispuesto. Pobre Timmy. ¡Turututú! ¡Pobre Timmy! ¡Pobre mona! Decir que yo la dejé en mi relaja tetera ahí al lado de la cocina para que coma todo lo que quiera. ¿Entra pinceles? Gloria. Ok, esto sí lo habíamos leído. El 19 agarramos la reputación 8 de Monsta. De eso no lo había leído, por ejemplo. Te convertiste en la 3 de flor y ofreciste la flor de viento a la reconta Nemo. ¿Recuerdas qué flores escogiste? Sí, el coso este. Ah, el 13 del día se aumenta a nivel 10 la... La estatua de ánimo, no me acuerdo si lo había leído eso. O fue la de... La de... No me acuerdo. Rosaria ahí, mirando como no me moleste. A ver, quiero ver esto de... De la manzana dolara, el archipiélago. Y después nos falta espina dragón. ¡Mira la Paimon! Este verano tú y tus compañeros llegaron al archipiélago de manzana dorada y pasaron momentos inolvidables. Avanzas rápidamente. El 9 de junio navegaste con el rompeolas a grandes velocidades por mucho tiempo. ¿Puedes seguir mi ritmo? Mientras explorabas las islas, recolectaste un total de 27 caracolas resonantes que cuentan la historia del pasado. Paimon es genial. Dale, Gab. Que marcha todo bien. ¿Qué es el cangrejito? Ah, eso era nada más. Vamos ahora para el este a ver. Ah. Ahora tienen la posibilidad de ir hacia el sur. Pará, yo le puse al este o al oeste? Porque a mí me sale otra vez el oeste, pero no me sale el este. Puede que me haya equivocado en esta cosa. Vamos hacia el sur a ver. Hay cositas para ver en este evento, eh. Para rememorar. Dale, no hay problema. Ok, esto ya lo habíamos visto. Vamos a ver lo de Espina Dragón, a ver. Vamos a ver lo de Espina Dragón y ahora seguimos con las diarias. Voy a aprovechar a abrir el disco, ahora sí ya dejo los links de estos para compartir. No hay problema. No, no hay problema. No, no hay problema. Este evento a modo de Guitar Hero estuvo bastante lindo, me gustó bastante, ojalá lo de buena a poner pronto. Ahí está, a ver espina dragón, el 22 del 12 por primera vez pusiste un pie sobre esta tierra helada, el 27 tuviste la victoria de la batalla contra el gran rey jabalí, para los cinco días, pero a veces el cazador puede convertirse en la presa, también fuiste derrotado en la batalla contra el rey jabalí de las nieves, el viento y la nieve no pueden cubrir las marcas que deja el tiempo, en tu expedición por espina dragón desvelaste un antiguo secreto del sacerdote, la princesa y el escriba, un tesoro perdido que volvió a brillar en tus manos. El rey jabalí. Me encantan los reflectores ahí. Ok, acá ya vuelvo otra vez con esto. Y si pongo lo este va a ser lo mismo, ¿no? O sea, no va a cambiar nada. O sea, pasamos con el libro de la fantasma esta, el espíritu. Conjuntado ahí sí, lo mismo ya. A ver, igualmente es muy lindo. Es muy lindo rememorar. Rememorar tu aventura. Vamos a ver qué nos depara el próximo año.